La Cámara Empresaria de los Trabajadores de Farmacia no se quieren asentar a tratar la recomposición salarial. Es decir, tenemos nosotros un acuerdo interanual que es de abril del 18 a abril del 19. En ese lapso, las Cámaras Empresarias tienen que juntarse con nosotros para tratar el tema de la marcha de la economía. Sobre eso, darnos un aumento. Eso se niega la Cámara Empresaria a darnos. El sueldo de los Trabajadores de Farmacia no da más. Entonces, tenemos que hacer algo para que los empresarios se sienten y la cláusula de revisión la veamos. ¿Cuánto más o menos el aumento que ustedes están solicitando? Lo que pasa es que cualquier aumento que nos den, la inflación lo hace pedazos. No hay un básico que digamos, sí, eso es lo que queremos. Lo que pasa es que, vuelvo a decirte, la inflación es tremenda. Así tengamos un básico de lo que sea, la inflación nos va a comer. Entonces, queremos que se sienten, por lo menos, a charlar con los miembros paritarios de nuestra federación. ¿Cuál es la realidad concretamente que están viviendo hoy ustedes en la práctica los empleados de farmacia? Los empleados de farmacia no damos más. La situación económica es agobiante. No nos alcanza para nada con el sueldo mísero que tenemos. Entonces, esa es la idea. Es el planteamiento que estamos haciendo para poder tener un básico acorde a la necesidad del trabajador. Hoy vemos que en el sindicato van y se quejan porque no alcanza para la comida, no alcanza para pagar los impuestos. No les alcanza. Encima, las cámaras, digo, las empresas como esta que estamos aquí, capitales correntinos, contratan trabajadores y no les pagan como corresponde. Les detiene la cuota sindical y no nos aporta el sindicato. Todo eso va en desmedro de la actividad del trabajador. Entonces, también estamos en defensa de la actividad de farmacia. ¿Esto tiene que ver, por ejemplo, con la suba en los precios, la crisis supuestamente que se vive? Los precios de los medicamentos aumentan todos los días. Entonces, no tenemos la retribución, los trabajadores de la manera que queremos. Por eso es lo que queremos que las cámaras empresarias se sienten a charlar sobre el sueldo del trabajador de farmacia. La cláusula de revisión, esa es la que queremos. Nosotros hemos dicho en ese momento, conseguimos un aumento salarial del 19,17% en abril del 18 hasta abril del 19. Eso quedó hecho pedazo por la inflación. Entonces, la cláusula de revisión, esa es la que queremos que veamos. ¿Han tenido despidos en el sector? Gracias a Dios, en el Santiago Urbano no hemos tenido despidos de trabajadores de farmacia. Pero a nivel país sí ha habido corrimiento de trabajadores.